El Polideportivo Municipal se vistió de gala para recibir uno de los encuentros más esperados de esta primera vuelta. Los de Javier Zarate recibían a Maristas, un rival que como se esperaba viajaría a tal zona con hombres de gran calidad a demostrar que quieren ser líderes de la competición. El partido se mantuvo muy igualado durante todo el encuentro y al final la efectividad en ataque de los de Maristas dio la victoria a los visitantes por 25 a 27. Ha sido un partido intenso, un rival directo para el título de liga, ha sido un partido de cara a cara, ha sido el partido todo el rato muy ajustado y ellos se han reforzado con algún jugador de primera y se ha notado el nivel de calidad que tenían. Hemos estado fallones de cara a puerta y en los últimos momentos igual alguna precipitación pero vamos, el equipo ha estado intenso, la grada llena animando hasta el final, esto parecía una olla a presión y nada, dar las gracias a la afición como siempre de 10. Ha habido un momento que hemos llevado nosotros hacia arriba con la exclusión de un jugador suyo y entonces el equipo ha ido para arriba y ellos también se han desmoralizado y pues al final no ha podido ser. Pero ahora seguir trabajando, que esto es muy largo y aún queda mucha liga y quedan muchos rivales difíciles para nosotros y para ellos. Javier Zarate sacaba las conclusiones del partido, consideraba que esta derrota ni marca ni es decisiva para el objetivo de su equipo. El resultado implica que hay que seguir trabajando para mejorar. La derrota tiene que servir para tener un toque de atención a mejorar en futuros compromisos. Pues bueno, aquí ya sabíamos que venía un equipo muy fuerte, que era marista y que además solo había perdido un punto hasta ahora. Un equipo con una mezcla de veteranía y juventud muy buena y muy bien dirigido por Pepe en el banquillo. Bueno, pues conclusiones. Es que nos hace falta seguir trabajando. Al final este partido, queramos o no queramos, para nosotros era importante para conseguir el objetivo. Pero este partido no va a marcar el objetivo. Quiero decir, si en la vuelta ganamos y seguimos haciéndolo de hasta ahora, no tengo ninguna duda que el objetivo sigue ahí. Puede ser un toque de atención. Está bien de vez en cuando tener estos baches porque es verdad que no hemos encontrado mucha solución a su defensa y creo que ahí tenemos margen para seguir mejorando. Con lo cual, bueno, un toque de atención. Seguimos trabajando. El equipo tiene ilusión y compromiso, que es lo más importante. Y con la grada llena como hoy, es increíble y una gozada jugar aquí. Sí, al final nos han hecho muchísimos más goles de los que normalmente nos hacen. No hemos sabido ajustar la defensa cuando han venido a lanzar buenos tiradores que tienen de zonas intermedias. Y como no lo hemos sabido ajustar, pues nos hemos encontrado con 27 goles cuando hasta ahora creo que llevábamos aproximadamente una media de unos 18-19 goles encajados. Que al final eso es lo que nos hace ser súper competitivo. En ataque hemos cometido errores, pero yo creo que es algo relativamente normal. Somos más fiables abajo que arriba. Bueno, realmente los árbitros hacen su trabajo, tienen bastante presión ya ellos, también lo quieren hacer bien y yo creo que no es ni algo a comentar. Ellos van en su línea, trabajan. Nosotros evidentemente tratamos de intentar, yo por lo menos personalmente, intento de no molestarles mucho en su trabajo, aunque alguna decisión pueda protestarles siempre con mucho respeto. Pero es encomiable el trabajo que está haciendo la CTA con tantos árbitros que está sacando jóvenes. Y aquí ha venido una pareja de mucho nivel, con lo cual nada que añadir. Como dice el míster, el equipo tiene ilusión que es lo más importante. Por delante dos encuentros a domicilio, NGA y casetas, para que de nuevo se vuelva a vivir un encuentro en el Polideportivo Municipal, con las gradas llenas como será frente a decor.